integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, acabamos de hablar hace algunos días, y de verdad le agradezco, Ixel, por estar esta noche por acá. Muchas, muchas gracias, Ixel. Y también está Ricardo Gallardo, el excoordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados. Gracias, diputado, por estar esta noche por acá. Híjole, bueno, la introducción que tuvimos con la plática de Tatiana pues marca un poco también, por lo menos esta voz. Esta voz, me hubiera gustado también hablar con Mario Delgado, con el coordinador, pero sí me gustaría y los invito porque me interesa saber, uno, lo que sucedió dentro de la Cámara y, dos, también transmitirle a la gente lo que sucedió hoy y la importancia que tiene, la relevancia que tiene hoy que pase a Senado y que seguramente en Senado también será un trámite, desafortunadamente, de acuerdo a la tendencia que llevamos, por lo menos. ¿Qué se aprobó hoy en la Cámara, diputado, Ixel? ¿Y por qué es importante que hoy le dediquemos este tiempo en este programa? Se aprobó que las Fuerzas Armadas fueran quienes tuvieran mano en la seguridad pública de nuestro país. Se aprobó que esto estuviera en la Constitución. Yo lo he dicho en varias entrevistas, ni en los sueños más locos de Felipe Calderón ni de Enrique Peña Nieto, tuvieron el poder, como lo tuvo Morena el día de hoy en el Congreso y sus aliados, de poner en la Constitución que las Fuerzas Armadas fueran quienes se encargaran de nuestra seguridad, quienes... Ah, porque además un mando civil es una vacilada, es una simulación, no hay más. No hay un mando civil. No, el mando civil es administrativo, lo que eso quiera significar. Quienes van a operar, quienes van a entrenar, quienes van a decir quiénes van a las calles... Operar en tierra y operar en... Son las Fuerzas Armadas, es la Secretaría de la Defensa Nacional, a quienes le van a dar el presupuesto, esa es la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, realmente dicen que nos escucharon, pero los cambios no se hicieron. En el fondo, esto significa un retroceso, pero además lo que les duele un montón y por lo que yo estoy seguro que le gritaba... Esa diputada de Morena. Esa diputada de Morena, Tatiana Cloutier, es que en el fondo ellos saben que esta es la continuidad del proyecto de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Eso es, no hay más. O sea, ellos tuvieron la oportunidad de hacer una estrategia de seguridad distinta, enfocada a los mandos civiles, en implementar cuestiones diferentes y simplemente le están dando más poder y más presupuesto del que ya le habían dado sus antecesores a las Fuerzas Armadas. Diputado Ricardo Gallardo, ¿qué sucedió hoy en la Cámara? ¿Cómo estuvo la votación? ¿Qué se dijo en estas bancadas? Bueno, yo creo que antes que empezar, Javier, felicitarlos por los dos años de financiero. La verdad, antes que todo, gracias por anunciar y por estar al pendiente de todo lo que pasa en la vida pública del país. Y bueno, yo creo que hoy lo que vimos en la Cámara de Diputados es un retroceso. Nosotros lo estuvimos platicando mucho porque nosotros sí creemos que sí, México necesita un cambio urgente, pero no de la manera en que hoy se dio en la Cámara. Efectivamente, hubo muchos foros, hubo mucha participación civil, exponentes que daban argumentos sólidos, representantes de la ONU que nosotros los recibimos en el grupo parlamentario para que explicaran realmente qué era lo que se estaba madurando en ese dictamen. Le metimos mano al dictamen lo más que pudimos, pero desgraciadamente a veces en las comisiones, ahorita en este caso, como tiene mayoría Morena, no le puedes mover ni un punto ni una coma, no puedes ni respirar ahí si no lo autoriza Morena. Entonces, hoy yo me siento contento, muy contento, por haber hecho mi voto en contra. ¿Usted votó en contra? Pero de los 20 diputados del PRD, ¿cómo votaron? Siete. Hubo siete que votaron a favor y creo que eso es lo primero que nosotros tenemos que trabajar, convencerlos a ellos de que se equivocaron. ¿Y por qué los convencieron antes? Porque además ayer nos dijeron que iban a votar todos en contra. Ayer tuvimos una reunión con diputados y senadores del PRD y nos dijeron que todos iban a votar en contra. ¿Qué pasó de ayer a hoy? Fíjate que el tema del PRD es un partido que tiene una ideología de izquierda, pero también nosotros les hemos dado la facultad de buscar un voto libre, de pensamiento libre. Creo que es el nuevo PRD que estamos buscando. Sin embargo, hoy siete diputados, su conciencia les dictó lo que hoy vemos en las encuestas o lo que hoy platicaba Tatiana, si subes una encuesta en Facebook, usted da cuenta que el 80% de la gente te dice que sí a la militarización porque no conoce el tema. Y porque desgraciadamente, Javier, y eso yo creo que todos lo debemos entender, hoy la ciudadanía, su última esperanza que le queda o que ellos piensan que es la solución es los militares en la calle. Porque ya aprobaron la policía federal y les falló, porque ya aprobaron a mejor policías estatales, porque ya aprobaron policías municipales y hoy esa esperanza que se ve pues queda en la milicia. Sin embargo, no se ve todo el retroceso que va a pasar y que vamos a llevar porque hoy se hablaba de buscar una transformación en la seguridad pública en pasos, dos, tres años y después sacar al ejército y que continuaran los mandos civiles, que es lo que nosotros estuvimos impulsando mucho. ¿Te sorprendieron estos siete? Sí me sorprendieron, sí tengo que reconocerlo. Sin embargo, vuelvo a repetirte, el PRD es de una ideología libre y buscamos que cada uno lo haga conciencia. ¿Hay coordinación en el Senado, por ejemplo? ¿Ricardo Gallardo tiene coordinación directa con Miguel Ángel Mancera? Totalmente, hoy todo el día estuvimos marcándonos y viendo paso por paso cómo se venía dando el tema del Congreso. ¿Y cómo pinta para el Senado? Mira, yo veo en el Senado que posiblemente no pase. O sea, veo las declaraciones, bueno, si es como se ha venido dando el tema, el PRI se nota muy firme en el Senado que va en contra, MC en contra, Acción Nacional en contra y el PRD, la plática que tuve con los cinco senadores, van en contra. Entonces, digo... Es nuestra última esperanza, ¿eh? Es nuestra última esperanza, sí. Que en Senado no les den los números. Pero me voy a regresar un poquito, Javier, a lo que te platicaba de las famosas encuestas de por qué la gente ve nada más como última opción la militarización. Eso es lo más grave. De hecho, de todo lo que estamos aquí viendo y exponiendo, lo más grave es que gran parte de la comunidad mexicana ve como su última esperanza la Guardia Nacional. Y yo... A mí esto me da una reflexión porque entonces estamos... Ahorita lo que comentó Tatiana de la encuesta de Facebook, estamos buscando volver a ganar elecciones en base a popularidad, en base a encuestas o queremos gobernar un país. Porque creo que yo también ya no entendí el tema. O sea, pareciera que todavía seguimos en campaña cuando hoy en este momento se necesita gobernar al país. A mí nada más brevemente me gustaría aclarar algo. Las Fuerzas Armadas ya las probamos y probamos esta estrategia militarizada por 12 años. Entonces, esto de que a lo mejor ya probamos unas policías y otras y otras, las Fuerzas Armadas ya las probamos, ya las probaron en muchos estados, ya están ahorita en este momento en mucho del territorio nacional y esa estrategia no funcionó. O sea, esa estrategia fue la de Felipe Calderón y lo que no le hemos sabido transmitir a la sociedad es justo eso, que esa estrategia ya estuvo en las calles y no solo no funcionó, sino que en el momento en que las Fuerzas Armadas salieron a las calles fue cuando hubo un pico de homicidios que nunca bajó y que nos tiene con 250 mil muertos hasta la fecha y 37 mil desaparecidos. Esa estrategia militarizada que hoy Morena quiere poner en la Constitución con sus aliados el PRI, el Verde y PES y algunos del PRD, ya lo hicimos por 12 años. A ver, demos un paso justamente hacia adelante, lo hablábamos y abrían un poco la puerta en el tema de qué sigue en esto de la Guardia Nacional. Tengo entendido que ayer Andrés Manuel López Obrador se reunió con diputados, seguramente hará lo mismo con senadores. ¿Qué es lo que sigue en temas legislativos, Ixcel, en cuanto a fechas tal vez? ¿Pasa al Senado y ahí se discute otra vez? Pues no estaba agendado en el Senado, pero hoy nos dijeron que quieren alargar el periodo extraordinario también al viernes. Entonces ahí no sabemos justo que vayan a meter el viernes, todavía puede ser que sí se discuta. Si no se discute en este periodo extraordinario se tendría que o abrir otro periodo extraordinario o ya irse al periodo ordinario que es lo que nosotros decíamos que la prisa no era tal, que podíamos discutir, podíamos abrir una estrategia entre todos, podíamos armar un nuevo proyecto, no sobre las rodillas como les dijo Ernesto López Portillo y entonces sí ver cómo entre todos mejorábamos este problema de inseguridad y violencia. Bueno, entonces Ricardo, lo que se tiene por lo menos en materia de comunicación entre el coordinador de la bancada del PRD en diputados y Miguel Ángel Mancera es, por lo menos lo que se dice en este momento, esta noche, es vamos en contra en la Cámara de Senadores. Mira, yo te quiero comentar un detalle que viene del dictamen y que a lo mejor muy pocas personas lo han comentado y es un tema por el cual nosotros le dimos reversa a todo lo que íbamos avanzando en base a ese dictamen de la Guardia Civil. Se cambió precisamente, digo, y eso nos llenó a todos de motivación cuando llega Durazo y habla de que por instrucciones del presidente se cambiaba el mando militar por un mando civil y que iba a empezar a transformarse la Guardia Nacional en una Guardia Civil Nacional. Creo que... Con mando civil, era lo que había dicho Durazo hace algunos días. ¿Cuál fue el problema? El problema es cuando entra en el dictamen al otro día una Junta de Consejo que es nada más y 100% militar. En esa Junta de Consejo está Naval y Sedena. Nada más. No hay ningún civil en esa Junta de Consejo. Llámese quien sea, diputado, alguien del Senado, de alguna comisión, nadie. ¿Qué pasa? Y tú lo sabes, Javier, no me dejarán mentir. ¿Una Junta de Consejo en una empresa o en un corporativo cómo funciona? Pues la Junta de Consejo designa los directores, los empleados, el manejo financiero, todo. De ahí, de la Junta de Consejo baja la estructura hacia abajo. ¿Qué pasa cuando se impone arriba de la dirección civil una Junta de Consejo? Pues de ahí van a venir las decisiones financieras, cooperativas y todo y sin tener ninguna persona del tema civil. Sí, es parte también de lo que abríamos esta conversación porque la gente dice no, bueno, pero sí hay un mando civil. No. No, no, no. Se trata absolutamente de un tema administrativo en temas operativos que es lo que realmente importa. Sigue siendo un mando militar. Pues, ojalá contemos con tu voz más adelante para ver el tema por supuesto de lo que sucede en el Senado. Estamos muy al pendiente de lo que pasa con esta organización Seguridad Sin Guerra con lo que hacen también el día después. Estaremos al pendiente de las voces y gracias por estar esta noche. No, muchas gracias por la invitación y seguro ahí seguiremos y bueno, para toda esa gente que votó por Andrés Manuel López Obrador y por Morena y que de verdad cree que con solo que él sea el jefe de las Fuerzas Armadas las cosas van a cambiar. De verdad me gustaría que vieran un poco lo que ha sucedido en Chihuahua, lo que ha sucedido en Tamaulipas, lo que ha sucedido en Guerrero, lo que ha sucedido en Sinaloa desde que están las Fuerzas Armadas en esos estados y que sean realmente críticos porque quienes votamos porque ahí me incluyo por Andrés Manuel y por algunos legisladores de Morena, lo he dicho en muchos de los espacios en los que he estado, somos realmente responsables de estas decisiones que están tomando y nosotros tendríamos que estar criticando esto. Ahí está Ixcel Cineros, gracias también Ricardo Gallardo, coordinador de la bancada del PRD, gracias diputado por estar esta noche. Gracias, gracias Ixcel de verdad por estar esta noche. Nosotros vamos a ir a una pausa, regresamos.